A veces siento que delante de mí Hay alguien muerto que no sabe sentir No eres tú mismo cuando has de sufrir No hay un motivo, solo te vas a herir Y cae entre los que están vivos Es peligroso aquí, te pueden oír Y estos son los peces míos Déjalos vivir Huye del sismo cuando venga por ti Siente el alivio cuando llegue a su fin Dejaste la vista hacia el televisor Tus juegos de niña, peligroso tu amor Ahora dile adiós a este mundo cruel No serás la primera ni última Si te quedas te compro un pasaje a la India A los cerros más altos donde sobra la felicidad Es peligroso aquí, te pueden oír Y estos son los peces míos Déjalos tranquilos, déjalos vivir Dejale entre los que están vivos Es peligroso aquí, te pueden oír Y estos son los peces míos Y estos son los peces míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!